¿Cómo están? Buenos días. Bueno, así es. Justo tenemos la oportunidad de hablar con esta eminencia de la psicología, neurociencia en Argentina, que está de paso por nuestra ciudad. Así que primero comentanos eso. ¿Por qué tenemos el gusto de estar conversando con vos estos días en Río Cuarto? Bueno, ante todo, buenos días. Hola a todos ahí en el piso. Hola. Hola, ¿qué tal? Les cuento que fui invitado por esta institución, Nodos, que para mí es una institución referente no solo acá en Río Cuarto, sino en la Argentina. Es una institución de neuropsicología, son un grupo de investigadores y clínicos especialistas en distintas disciplinas dentro del área psicológica. Y bueno, este primer día vengo a darles un poco mi conocimiento y a intercambiar y ver cuáles son los futuros proyectos que vamos a tener. Y mañana, abierto al público, vamos a desarrollar un seminario que se llama Si quiere ver, aprende a actuar sobre prescripciones de comportamiento en la terapia familiar. Esto es lo que vamos a hacer. Si quiere ver, aprende a actuar. ¿Cómo es eso? A ver, podemos desglosar un poquito. ¿Cómo es eso? El título es muy interesante, es una frase, no es mía, sino es una frase de uno de mis maestros, de Paul Baslavik. Y justamente lo que aplica es que en general la psicoterapia tiende a interpretar o ser una terapia dialogada, en donde uno está pensando qué le puede decir al paciente, qué puede reformular de la historia o trabajar con las emociones. Pero en general no se trabaja con tareas. Es decir, nosotros los que estamos involucrados en este paradigma sistémico, de que de hecho esta institución lo está, lo que hacemos es trabajar no solo reflexionando en el espacio de la sesión y pensando y haciendo nuevas construcciones acerca del problema para poder resolverlo, sino también damos un empujón hacia la acción. Es decir, una vía de entrada de lograr poder resolver un problema no es solamente a través de la reflexión y la emoción, sino también a través de las acciones. Esto quiere decir que uno puede mandar una tarea determinada, qué sé yo, por ejemplo, yo estoy trabajando con un adolescente que tiene dificultades de hablar con su papá. Entonces la empodero, trabajo las emociones, qué siente con el tema de su papá, cuáles son esas sensaciones de miedo profundo que la llevan a que ella no pueda realmente acercarse a su padre de otra manera. Y lo que hago es, por ahí, pautar en la semana un horario en donde ella cree que puede hablar con su papá, que lo va a invitar a un bar determinado, que va a pedir un café, que va a mirarlo a los ojos de su papá y le va a decir, mira papá, a mí me parece que vos... Entonces le doy un pequeño libreto como para que a ella esto le resulte una acción correctiva, una acción que la pueda potenciar hacia el cambio. Porque si no, si el cambio queda reducido a un cambio de reflexión, un cambio de emoción y no se lleva a la acción concreta, a las acciones concretas, el cambio no es cambio. Claro, vos tenés un máster en terapia familiar y en estos tiempos, ¿cuáles son las consultas más frecuentes o cuáles son las problemáticas más frecuentes en lo que es la familia argentina? Vos has viajado mucho al exterior, tenés mucho contacto con España, unida y vuelta permanente, bueno, en Argentina. ¿Qué tipo de...? Estoy prácticamente viajando por toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa y bueno, es cierto lo que vos decís, la familia en estos momentos está reproduciendo, como siempre ha reproducido, los cambios sociales los reproduce en su seno, porque no nos olvidemos que la familia es el polo nuclear de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, lo que es interesante que hay, en principio, hay una investigación, una vieja investigación que ya tiene aproximadamente unos 10, 12 años, donde yo analicé parejas hasta la década del 60, tomando el 60 como un ícono del revisionismo social y toda la cultura pop y a partir de ahí, los nuevos padres, lo que yo hablé acerca de las nuevas generaciones que tienen que ver justamente con los padres más allornados, más actualizados, etc. Y hay diferencias absolutamente sustanciales. De hecho, la constitución familiar ronda aproximadamente en 7, 8, 9, 10 hijos los matrimonios antes de la década del 60 y uno o dos hijos, ya estamos en un hijo, en la actualidad en ese momento estábamos en dos, en estos nuevos padres. O por ejemplo, esta generación de nuevos padres en donde estos papás se dedican más a la atención y el compromiso con la casa, con los quehaceres domésticos, con lo que sería el cuidado del bebé, el baño, el cambiado, etc., etc., que antes esto era... La crianza. Claro, la crianza. Era inconcebible. El padre o el hombre estaba destinado con una neta asimetría a favor del poder en un hombre que trabajaba fuera de casa y la mujer trabajaba dentro de casa como mamá de casa. Pero, lo que les quiero decir, que todavía no hicimos el cambio completo. No es que la mujer trabaja fuera y por ahí un hombre asume su rol de amo de casa. No. Todavía a los hombres les cuesta asumir ese rol y las mujeres no se desprenden, a pesar de que trabajan fuera de casa, no se desprenden de la comandancia del hogar. Desde lo clínico, digamos, ¿hay un abordaje también de la terapia familiar? ¿Usted ha tocado abordar con grupos de familia? Sí, claro. ¿Y eso cómo se hace? Normalmente nosotros los terapeutas sistémicos trabajamos con parejas, trabajamos con familias, ingresamos familias a la consulta y muchas veces, por ejemplo, en las parejas se ven ciertas situaciones en donde el hombre se encrespa cuando la mujer es una profesional o una empresaria acreditada y solvente y él no. Entonces, él se reduce un poco a ser el amo de casa, pero no lo dice. Entonces, estos hombres son... ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo hago inversiones o trabajo en construcción y mercado inmobiliario, bla, 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 zaraza, nada concreto. Entonces, hay diferencias sustanciales. De hecho, los matrimonios antiguos sostenían hipócritamente muchas veces, inclusive con un amante de turno, sostenían las relaciones de pareja porque no se atrevían, no entraban dentro del código de la separación. Hoy existe la separación y es una opción. Claro. Por eso toda la afluencia de la constitución de nuevas familias, que son las familias ensambladas, que son los míos, los tuyos, los nuestros. Esas familias que se amplían y que tienen claramente una constitución difícil y compleja, por supuesto, pero hace a la actualidad, ¿no es cierto? Te pregunto, Marcelo, brevemente. Estuviste en los 80 en Barcelona, en Cataluña, y esto de ver las familias, los matrimonios, ¿con qué realidad te topaste con lo que era una apertura post-franquismo, sexual del cine, el arte, con lo retro que se vivía anteriormente? ¿Notaste una diferencia así como ostensible en aquel momento, casi 40 años atrás? Sí, sí, absolutamente. Qué buena temática y gracias por preguntármelo, porque fíjate que en aquellos momentos el resto de Europa era mucho más cara económicamente que España. La peseta estaba totalmente devaluada y más aún, yo tenía compañeros en la universidad que por ahí estábamos cafeteando, en el recreo, y decían, ¿a dónde te fuiste de vacaciones? Y yo me fui a Europa. Entonces yo digo, perdón, yo no quiero ser incordioso, pero yo estudié por geografía que España forma parte de... No, 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 dice, a partir de la frontera de Francia, España y Portugal somos África. Claro, el franquismo realmente embruteció y empobreció socioculturalmente a todo un país, ¿no? Vos fíjate esta creencia de entenderse que no forman parte del continente europeo. Y en ese momento hubo todavía ciertos resabios del franquismo, todavía la gente... Me acuerdo, hay ejemplos que son muy claros, me acuerdo que en un determinado momento hubo un paro de panaderos. Entonces cerraron un día o dos días las panaderías. El tercer día había colas de 50 metros, una cuadra, la gente comprando el pan, ¿no? Esas generaciones que vivieron la hambruna, la persecución, la cosa del derrotero sociopolítico económico, la persecución política, la falta de libertad. Me encontré con una Barcelona floreciente, con una Barcelona con ganas de crecer, con movimientos culturales, con la reivindicación de ciertos artistas como Dalí y Picasso, y con una atmósfera de mucha libertad y de mucho respeto. Principalmente las generaciones jóvenes y muchas generaciones viejas generaciones estaban un poco transitando todavía esa transición entre el franquismo y el modernismo de una nueva cultura. Bueno, muy bien. Pensaba recién, estamos ya llegando al final de la nota, estamos con invitados en piso, pero no puedo dejar de preguntarte, Marcelo, los tiempos cambian, vos decís, ahora salen cosas más a la luz, se naturalizan, por suerte, sin embargo, no dejamos de tener traumas, conflictos, y seguimos haciendo terapia. ¿Cuáles son los nudos por los cuales hoy en día, a pesar de que está todo fluyendo de una manera como más amena, falta mucho por trabajar, ¿cuáles son esos conflictos por los cuales se sigue haciendo la terapia familiar? ¿El abandono? ¿Cuáles son los nudos así por los cuales la terapia familiar sigue siendo así necesaria? Uno de los, estaba pensando recién, que yo te hablaba del sostén en las viejas estructuras familiares, el sostén de los matrimonios, y el síntoma de los hijos por ese sostén hipócrita, y de ocultamiento dentro de las familias, y hoy se vive por las malas separaciones, o por las separaciones confusas, y las recertas y los juegos de poder entre ex cónyuges, esto en parte lo desarrollé en uno de mis últimos libros que se llama Los Juegos del Mal Amor, y entonces hoy los chicos tienen síntomas, hacen síntomas justamente por esa beligerancia, esa violencia de la relación con los padres. Fíjense que la mujer, su bastión de guerra es manipular los horarios de los chicos, y el hombre manipula a través de lo económico. Entonces, se pelean esgrimiendo ambas armas, pero lo que no se dan cuenta es que en el medio están los chicos. Los chicos, frente a esta situación de atmósfera de tensión, beligerancia, violencia, esta atmósfera de alta tensión, terminan siendo como una especie de fusibles o de disyuntores, y terminan haciendo síntomas denunciando justamente lo que está sucediendo en el núcleo familiar. Es decir, tienen un rapto sintomático en donde tienen un acto de violencia en la escuela, por ejemplo, o un trastorno no solo de conducta, sino de aprendizaje. Entonces, van a la psicopedagoga, la psicopedagoga o el psicólogo hace una reunión con los padres, y cuando hacen la reunión con los padres, claro, los padres que están en beligerancia, aplican las mismas reglas de comunicación que aplicaron que los llevó a la pelea y a la separación. Entonces, en el medio, a los 15 minutos que están hablando acerca de los chicos, terminan discutiendo los padres. Entonces, esos chicos, a través del síntoma, terminan haciendo que los padres vayan a consulta. El síntoma es como una alerta que trae a los padres a consulta. Este es uno de los máximos problemas que tenemos que trabajar los terapeutas familiares. Somos seres tan relacionales, primero que somos todos homo sapiens, porque no hemos cambiado nuestra estructura genética, desde hace 150.000 años. Pero somos seres relacionales. Ese hombre que había descubierto el fuego, se rodeaba de sus congéneres homínidos, y empezó con los primeros guturalismos. Esto no cambió. Somos seres relacionales. Y los chicos, frente al ninguneo de los padres, frente a la desconfirmación, porque están tan absorbidos en la discusión, que ningunean a los hijos, que prefieren ser castigados o reprendidos por una mala conducta, porque de esa manera existen. Y esto es terrible, porque es una forma de confirmación el castigo. Pauli, si me permitís, una rápida antes de cerrar, que tiene que ver con lo que vos recién dijiste. ¿La cuestión, las emociones, de alguna forma, pueden influir en nuestra cuestión genética? Sí, por supuesto. Cuando nosotros estamos estresados, frente a cualquier tipo de problema, no solo nos sube y activamos en lo que se llama el eje hipotalómico-hipoficiario y segregamos cortisol, sino que la ira, la bronca, la angustia, la irritabilidad, son emociones que se perpetúan. ¿En dónde se perpetúan? En nuestro rostro, en nuestra amígdala cerebral, que permanentemente está en alerta, en las malas contestaciones. Yo les llamo un tema, es un término poco afortunado, pero yo les llamo metástasis relacionales. Uno va haciendo pequeños focos de conflicto, alguien que está en tensión y que está amargado y que no está feliz, a la noche sigue tensionado y no descansa bien. Cuando no descansa bien a la mañana, cuando uno empieza a armar un círculo vicioso, donde empieza a generar demasiadas relaciones, digo, demasiadas relaciones, porque todo el mundo de la persona termina involucrándose en maltrato, en violencia, favoreciendo la irritabilidad, la angustia. Los estudios sobre felicidad son muy importantes. Finlandia salió este año como el país, otra vez, como el país más feliz. Hay una serie de estándares muy importantes. Y con esto cierro, ya que yo sé que tienen invitados ustedes, pero les quiero contar esto. Hay una investigación en el mundo que se inició en Boston hace 81 años. Es la investigación longitudinal más extensa. Juntaron casi 3.000 personas, primero eran 700 alumnos de Harvard y después pusieron parte de la población. Investigaron, fueron siguiendo la vida de estas personas para determinar qué los hacían felices. ¿Y saben qué nos hace más felices? Coincidieron, hay evaluaciones del 2012 en un texto de John Valiant, Waldinger, pueden googlearlo en YouTube, da una conferencia muy interesante. Lo que más nos acerca a la felicidad son los vínculos humanos. La relación con los hijos, la relación con los amigos, el abrazo, el contacto, la mirada a los ojos, la sonrisa, los vínculos humanos es lo que más hay que cuidar para la felicidad. Entonces, ya que estamos acá en vivo, les recomiendo, sonrían, abrácense, díganse te quiero, porque es la pura cepa de la felicidad y esto corroe estas situaciones de estrés y de irritabilidad que muchas veces en esta Argentina que vivimos, por supuesto, es pasto de todos los días. Muchísimas gracias. Nos vamos a poner un mensaje más que optimista y esperanzador, así que como decía el doctor, a seguir sonriendo a compañeros allí en el estudio y seguimos en contacto de las calles. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, es para seguir a hablar largo y vendido, pero va a permanecer aquí en Río Cuarto, allí en... Gracias. 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 Gracias.